Buenos días. Primeramente, agradecerle al señor presidente, porque para nosotros ya es presidente. Su confianza, su amabilidad, su voluntad para recibirnos. Cuatro años hemos luchado abriendo puertas, y hoy para nosotros es un honor que esta puerta se haya abierto sola. Hay una luz de esperanza para nosotros. Que este presidente electo nos ha dado todo su apoyo. Tuvimos una reunión en donde nos dio a conocer los compromisos y los acuerdos que tendrán para nosotros. Para nosotros fue una gran emoción estar al lado de él, y que él se refiere a nosotros, que en nuestro caso no quedará impune. Hoy formamos tres acuerdos, que con sentencia o sin sentencia, la comisión para la investigación de la verdad se llevará a cabo. Eso para nosotros es una luz de esperanza. También se comprometió a emitir un decreto el día primero de diciembre, en donde no se obstaculizará ninguna investigación. Quedará todas las facilidades para que esto se llegue a la verdad. También es otro compromiso, el cual agradecemos infinitamente de nuestro corazón, que la comisión de investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el GIEI. Todo será un conjunto para saber la verdad, de dónde están nuestros hijos, porque como víctimas tenemos derecho a una verdad, y si no hay verdad, no hay justicia. Agradecerle al señor presidente, señora Olga, señora Encina. Nuestro corazón y nuestros hijos son sus hijos. Y llegaremos a una verdad, muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron, y nos han dicho que están dispuestos a cualquier diálogo, lo cual el gobierno actual no lo hizo. Tuvimos que manifestarnos. Nos han estado acabando con este dolor, pero creo ahorita, nuestro corazón late. Nuestras esperanzas están en ellos, y su compromiso es de cumplir. Muchas gracias, yo creo que juntos haremos historia, como lo ha dicho nuestro presidente. Muchas gracias.